Nací en el Vedado y soy Guajira Me gusta la música Guajira Y sigo la tradición Guajira Yo si soy Guajira, yo si soy Guajira Con imágenes de la más reciente peña de la Mupila Afilada comenzamos hoy Y por supuesto también con la invitación para que nos acompañen el próximo mes Gracias a María Victoria Rodríguez, a su grupo Y a todos los que estuvieron presentes una vez más en nuestra sede habitual de la Casa de la Amistad En este programa estaremos hablando de Palestina, de personas que reciben premios por comer aguacate Y de esa sensación o sentimiento que provoca que se nos erice la piel No sé si les habrá pasado Subo el volumen para que su vecino se entere de que empezó con un filo Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión Que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana Porque de algún modo nos interesa Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática Y adentrarnos en la lista filósofa de los acontecimientos Así amaneció La Habana este sábado cuando toda Cuba se hizo Palestina Pese a los tiempos difíciles que enfrenta la isla con el combustible y el transporte Desde bien temprano en la mañana se llenaron las plazas de todo el país en apoyo a la causa palestina Mariela, ¿cómo explicar que con la situación que tiene Cuba de transporte, de combustible Esto se ha llenado de esta manera para brindar solidaridad a Palestina? Porque nada, ninguna limitación económica va a impedirle a Cuba ser solidaria Y este es un momento fundamental para la humanidad O sea, defender a Palestina es defender a la humanidad Defender a Palestina es debilitar al imperialismo Y tenemos que lograr salvar a Palestina No podemos aceptar en pleno siglo XXI un holocausto como este Gracias a Fabiola López y a Telesur por las imágenes del reciente acto que se realizara el sábado En la tribuna antiimperialista y al que fuimos incluso después de una agitada y convulsa noche de Peña La entrevista que se les realizara a la diputada de la Asamblea Nacional Mariela Castro-Pin Sintetiza muy bien nuestras preocupaciones e incluso aspiraciones en torno al genocidio Que aún hoy continúa contra el pueblo palestino No es solo un asunto humanitario, es un asunto también político ¡Azúl, Bollas, 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 Bollas! ¡Muchas! Los muchos intereses que existen detrás de la tragedia palestina impiden que ese reclamo humanitario por el césar fuego tenga éxito. Por increíble que parezca hay gente que está haciendo dinero con el asesinato masivo de civiles o que tiene una agenda geopolítica en la que el apoyo a Estados Unidos y a Israel es una obligación insoliable. Por eso la sentencia de la Corte Internacional de Justicia no ha tenido efectos prácticos. Da igual cuánto se hable en la arena internacional sobre los horrores de gas. Sedan octubre, los oficiales que han sido desempen binos o direlos de 18 mil millones de personas dengaron o las que han sido tram o las mujeres, mujeres y hombres no han tenido decayLaался a la guerra. En poco el rápido octubre, los hombres y mujeres han sido destruidas o cerrar. Despues 17 mil niñas han sido Tyler o el dolor de la vida físico y emocional de la vida. Hoy el total número de personas que mataron ha exceeded 30,000. Y tens de miles de personas están perdiendo. Muchos, presumiendo, buried en la rueda de sus hogares. Esto es carnaje. Ante la inacción de las potencias mundiales, ante el silencio cómplice de demasiadas personas, hoy en la franja de Gaza se cometen crímenes de lesa humanidad. Quizás lo único positivo que tengan estos días terribles sea que nos reafirman de qué lado están. Allá los que se arropen de cinismo, los que se burlen del compromiso cubano con cualquier causa justa en el mundo. A nosotros se nos va a seguir erizando la piel cada vez que escuchemos el llanto de un niño palestino, cada vez que escuchemos el testimonio de un joven que teme por su familia. Y por eso también debemos denunciar a esos que se ganan la vida con el negocio de la democracia y la lucha, supuesta lucha, contra la cruel dictadura cubana. Porque en los tiempos que corren hay que ser muy de mano bruta como para engañar a la opinión pública internacional con ese discurso. Pero que de eso nos hable Jorge Luis Gilesia, que tiene a una vieja conocida en la mira. Hace poco nos enteramos, casi de casualidad, porque mucha difusión no ha tenido, de la entrega por el gobierno de los Estados Unidos del premio internacional a las mujeres de coraje, que le fue entregado a la compañera Marta Beatriz Roque, inolvidable protagonista de Mentiras, Aguacates y papelazos. Pero para que usted lo entienda mejor, o por si no se acuerda, regresemos a septiembre, por allá por el año 2012. Hoy en Cuba, la destacada disidente Marta Beatriz Roque comenzó una huelga de hambre y dijo que solo tomaría agua, lo que podría producirle una muerte repentina. Estando allí, nosotros recibimos la visita del SIUM, que acude. Comenzamos al interrogatorio de la paciente, a examinarla. No tenía otros signos que indicara que su vida peligraba. Ella con voz muy quieto, me dijo la que está, estoy en huelga de hambre, yo le pregunto, ¿desde cuándo? No, desde ayer. Ella personalmente no fue ninguna de la gente que está ahí, y me dijo que necesitaba que yo le reserviera frutas, vegetales, hortalizas, sobre todo, cosas que no llevaran cocción, ni que se llevara en cocción, que fuera, digamos, desvidura. Esa fue la primera vez, y me da dinero. Ella vive en el 352, yo vivo en el 352, pero las ventanas, el colindante. Buen día. El video con todo el análisis está disponible en las plataformas digitales de Razones de Cuba y Cuba Debate por si necesita más información. Aunque es evidente decir que la señora Roque Cabello nos marcó con la bochornosa mentira del aguacate, papelazo que consistió en fingir una presunta huelga de hambre, debilidad corporal y decaimiento, mientras por la ventana de atrás le pasaban frutas, vegetales, hortalizas y hasta productos cárnicos. En aquel entonces, la pobre señora sostuvo conversaciones con numerosos activistas de su talla, que incluso llegaron hasta visitarla. Casualmente, cinco días antes de haberse iniciado esta farsa, había almorzado con el jefe de la entoncesina, John Patrick Coffield, en donde se ultimaron los detalles de esta penosa puesta en escena. Por supuesto, ni en esa época como en ninguna, se les podía considerar como una oposición seria o creíble. Ella, como otros fracasados de la talla de Orlando Gutiérrez, poco fariñas, o la frustrada Rosa María Payá, nos dejan claro cuál es el objetivo perseguido por estas figuras. Hacerle creer al mundo que existe una oposición real en Cuba, cuando la propia realidad demuestra la carencia de fundamento de esta afirmación. Y por supuesto, incitar al terrorismo y al bloqueo contra nuestro país. Lo bueno del caso, es que detrás de todos estos intentos fallidos de arrebatarnos nuestra dignidad y soberanía, nos levantamos cada vez más fuertes, más dignos y más unidos. Nos vemos en la vida. Gracias. Gracias. No hay más palabras para hablar sobre lo que se ocurre en Gaza, señor presidente de esta sesión. No hay más las las que rompan. No hay más apelos que podemos hacer sobre lo que se ocurre. La hipócracia es evidente. Nosotros, nuestro colectivo humano, ha fallido. Nosotros decimos que no nos falle, pero estamos fallando de nuevo. Los derechos humanos tienen un color de piel, y el más oscuro que eres, el menos los derechos humanos tienen. Nosotros hemos intentado ser silenciados. Nosotros hemos intentado hacer que nos parezca como antísimistas. Nosotros hemos intentado hacer que nos parezca como nos parezca como no nos importa la seguridad de los israelíes. Todo eso, todavía, para hacer posible matar más palestinos. Sinfortunadamente. Como señalara hace par de días el periodista e intelectual español Pascual Serrano, mientras en Palestina mueren por centenares los civiles, el Parlamento Europeo condena a Cuba. Paradojas de la lucha por los derechos humanos. Por supuesto, siempre hay voces dignas, incluso en ese Parlamento. En todas partes del mundo hay hombres y mujeres que entienden que lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación, que debe cesar de inmediato. Lo que hicimos nosotros el sábado se replicó en muchos países, incluso en Estados Unidos. Allí, la famosa actriz Susan Sarandon, que ha sufrido represalia por apoyar la causa palestina, volvió a erguirse con dignidad y valentía bajo la lluvia de Nueva York. Gracias, y bienvenido a todos los personas. Napoleón dijo, y esto es Napoleón Bonaparte, no Napoleón Dynamite, él dijo, que la guerra es cuando el gobierno te dice quién es tu enemigo. La revolución es cuando te fijas lo para ti mismo. Y lo sabemos quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es hate. Nuestro enemigo es racismo. Nuestro enemigo es colonización. Nuestro enemigo es greed. Nuestro enemigo es silencio. Nuestro enemigo es silencio. Nuestro enemigo es resistente, Nuestro enemigo es sincilla. Nuestro enemigo es silencio. Nuestro enemigo es la ruta. Nuestro enemigo es nerviosa, está desistente para encontrar sus familias. con lo que no es inconcebible. Nuestro enemigo es de los poderosos, luchando por la justicia puede ser un trabajo solido, puede ser exhalante, pero no hay nada comparado con lo que está sucediendo en Gaza, en Rafa, para los palestinianos que han estado pasando esto por 75 años. Hasta entonces, manténgase con filo, chao.